¿Cómo las tecnologías emergentes y las neurociencias son un apoyo fundamental en temas como el marketing, la educación y en general otros relacionados con la sociedad? Esa es la pregunta que le trasladamos a Renzo Estramodovira, que es el director ejecutivo de DuReality, una marca bastante posicionada en este tema en Perú y en Colombia. Renzo, qué gusto tenerte acá con nosotros en el programa Negocios y empezamos por hablar sobre este tema tan apasionante de cómo las neurociencias y las tecnologías emergentes aportan a la educación y el neuromarketing. Inicialmente yo creo que empecemos por definirlas cada una, ¿qué son tecnologías emergentes? Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Tecnología emergente es toda aquella tecnología que rompe el esquema tradicional. Tecnologías que conectan los sentidos, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, que de alguna manera extienden las sensaciones del ser humano con el hardware, con los procesadores, etc. Digamos que un ejemplo bien claro sería lo que tiene que ver con todo lo que es realidad virtual, que estamos viendo algunos equipos que usted nos trajo acá para compartirnos. Sí, así es, realidad virtual es una de ellas. Hay otras como el kinet que te detecta el cuerpo y entonces puedes tú interactuar con el software a partir del movimiento del cuerpo. Hay otras que te permiten el uso de gestos de las manos exclusivamente y que a través de ello también se puedan hacer contenidos que reaccionen al movimiento que el ser humano realice. Bueno, ya definimos que son tecnologías emergentes. Ahora la definición que vamos a hacer es sobre qué son neurociencias y por qué están cobrando tanta relevancia últimamente. Juan Carlos, nos encontramos en una era naciente de conocer cómo funciona nuestro cerebro. De hecho la neurociencia nació en los 90 y en los últimos 10 años han habido conclusiones muy interesantes que se aplican a la educación, al marketing, a la sociedad en general. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es cómo vamos a aplicar ese conocimiento que está siendo descubierto por la neurociencia de a partir de cómo funciona el cerebro nos podemos beneficiar y abrir un mundo de posibilidades personales y sociales. Es ahí entonces que cuando vemos que por ejemplo la emoción, la neurociencia ha confirmado que la emoción es importantísima para la educación. Es decir, si no hay emoción no hay aprendizaje. De alguna manera los pedagogos y han hecho un excelente trabajo han hecho dinámica a sus clases, pero lo intuían. Ahora la ciencia ha confirmado que si no hay emoción, que si no hay diversión por aquello que se está haciendo en el aula o incluso en la casa, pues no hay aprendizaje. Simplemente hay entendimiento, pero no hay aprendizaje. Yo creo que ahí entramos en el tema de exactamente la aplicación de esas neurociencias y de las tecnologías emergentes en el campo educativo, en el aula de clase. Porque usted me dice, bueno, yo creo que ya estamos penetrando con cosas bastante innovadoras y que sobre todo que potencian el aprendizaje de estos niños y de estos jóvenes que son los empresarios y emprendedores del futuro. Entonces aquí hablemos, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con matemáticas y cómo los niños aprenden matemáticas a partir del juego, de la quinesis y combinando una cantidad de tecnologías. Bien, el propósito de la educación es que más gente aprenda. Ese es el propósito. Cuando entonces mezclamos tecnologías emergentes y base conceptual de neurociencia y combinamos cognición, es decir, los procesos mentales, racionales en el aula de clase, matemática, el cuerpo, el movimiento del cuerpo, el juego, el desafío y la tecnología y las logramos combinar, entonces realmente producimos un verdadero interés del estudiante por querer aprender eso. El cerebro funciona de la siguiente manera. Genéticamente estamos preparados para identificar patrones. Cuando ese patrón no se cumple y algo cambia, el cerebro presta atención y la atención genera curiosidad. ¿Y qué hace eso? Abre los mecanismos neuronales de la memoria y del aprendizaje. Entonces, de otro lado, los docentes enseñan desde una cultura y los estudiantes aprenden desde otra. Hay un tema generacional. La tecnología emergente puede entonces unirlas a esas generaciones. Por otro lado, si además estamos ayudando que el estudiante, con este tipo de tecnologías, use su cuerpo para moverlo de cierta manera, para que la matemática reaccione en un formato de juego y desafío, estamos haciendo un trabajo excepcional cognitivo, no solamente como cálculo mental matemático, sino también en el fortalecimiento, el desarrollo del plan motor, que es un proceso cognitivo en el movimiento del cuerpo. Bueno, ya nos explicó muy bien la aplicación de ese tema de las neurociencias y las tecnologías emergentes en el campo de la educación. Vámonos ahora al campo del marketing. ¿Cómo funciona? ¿Qué son todas esas potencialidades que ya se pueden ver en la vida real? Empecé comentándote que la neurociencia ha descubierto que la emoción es importante para aprender, pero no solamente para aprender, también para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se está aprovechando esa energía emocional para la realización de objetivos racionales en el marketing? ¿Cómo realmente estamos conociendo la naturaleza humana para que a partir de generar sensaciones, que es la parte sensorial, y a través de ella percepciones, ¿cómo estamos haciendo para conectar el interés del potencial consumidor de un producto o servicio a aquello que se le ofrece? Y ahí entonces es cuando empezamos a usar tecnologías como realidad virtual. Es entonces cuando la ley virtual te mezcla tres sentidos, lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Quiere decir que la persona queda envuelta en un mundo totalmente paralelo. A partir de ello, entonces, ¿cómo estamos aprovechando para que en ese mundo paralelo, donde esta persona está percibiendo muchas cosas y sensaciones, conectemos emocionalmente con sus gustos y preferencias? Ahora, entonces estamos ahorita trabajando en el sector construcción precisamente para llevar este tipo de posibilidades a que los potenciales compradores jueguen con los gustos del apartamento que desean, que cambien el color del piso, las paredes, accesorios, y que además las constructoras también eviten gastos operativos de construir apartamentos, modelos, oficinas. Entonces, ahí hay una aplicación. Lo otro es, a todos nos gusta comer, nos encanta comer, además necesitamos comer para poder vivir. Pero, ¿cómo entonces la industria de la gastronomía puede hacer un buen uso de estas tecnologías emergentes en neurociencias? Llamamos marketing sensorial a la combinación de realidad virtual más el sentido del olfato. Y estamos llevando un servicio muy innovador precisamente a los restaurantes para que provoquen, provoquen y estimulen las ganas del potencial comensal en ir a ese restaurante, llevándolos de una experiencia virtual y sensorial. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que hace específicamente su marca, que pues yo lo conocí específicamente en otra compañía también de tecnología, y ahora me lo encuentro manejando todo el tema de realidad virtual y todo ese tipo de experiencias. Entonces, hablemos de lo que es DoReality. Bien, DoReality tiene un propósito y es convertir tecnologías emergentes en herramientas útiles para la educación, el marketing y la sociedad. De la sociedad, ¿qué podemos hablar? O sea, el deterioro cognitivo que es un proceso natural en todos los seres humanos. Te cuento que, ¿sabías tú que de los 20 años de edad todos perdemos neuronas diariamente? Sí, claro. Y eso no significa que nos vaya a ir mal, no. Hasta que nos muramos, de hecho, generamos también nuevas neuronas a diferente velocidad. Pero, ¿cómo entonces en la sociedad tecnologías del uso del cuerpo pueden ayudar a adultos mayores en los hogares a mantenerse activamente saludables, manteniendo ese bienestar cerebral? ¿Cómo entonces podemos incluso aprovechar la empatía emocional, generando cambios de actitud y conducta en las personas? Fíjate que nosotros estudiamos precisamente lo que está haciendo la neurociencia en los diferentes campos y lo que llevamos a eso es aplicarlo a la sociedad. Hasta se está usando realidad virtual con presos en este momento. Se está haciendo experimentos con presos. ¿Para qué? Para que los presos cuando salgan de las cárceles, lo que se llama justicia restaurativa, puedan tener una conexión social mejor. Y cómo la neurociencia y la virtual están apoyando, por ejemplo, eso. En ese sentido, entonces, nosotros vemos que la aplicación de esta combinación de herramientas que permitan la aplicación del conocimiento de neurociencia, basados en tecnología, pues realmente nos permitan hacer cambios en la sociedad, por supuesto, de libre elección. Hablemos de uno de los grandes proyectos que han desarrollado hasta ahora, que usted diga, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado en determinado campo. Bueno, en la educación, en Colombia, en Perú, hemos hecho ya proyectos, pruebas de concepto. Los docentes han quedado fascinados porque realmente lo que buscamos es que el estudiante tenga el auténtico deseo de querer aprender. Esa es la clave. Pueden haber buenos profesores, pueden haber buenas currículas, pero si no se despierta el auténtico interés por aprender, no estamos haciendo nada. Y eso se hace de la neurociencia, del conocimiento del cerebro. Digamos que es un aporte, no es la última palabra, pero es un aporte que hay que tomar la atención y empezar a hacer investigación sobre eso más profundamente en el aula. Y de hecho, los docentes y también los padres de familia, los invito a que conozcan un poquito más sobre todos estos temas de neurociencia aplicada a la educación, porque realmente es formidable los resultados que se pueden lograr. Y este es un proceso, obviamente. Otros proyectos interesantes, construcción. La gente no se imagina cómo realmente esto conecta a los gustos y preferencias de un potencial comprador de una oficina, de una casa. En Lima, por ejemplo, una señora que tiene su casa de campo, antes de construirla quería saber cómo podía quedar. Entonces, claro, se construyó toda una realidad virtual sobre eso. Y es impresionante. Realmente fue un proyecto formidable, se cumplieron los retos. Y sobre todo, los arquitectos, los constructores, pueden desde ya saber cómo puede ser ese proyecto de construcción. Renzo, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante que tiene que ver con las tecnologías emergentes y las neurociencias aplicadas en muchos campos. Pero en este caso específico estamos hablando del marketing y de la educación y con una gran repercusión sobre la sociedad. Así es, Juan Carlos. Creo que estamos en una era que hay que empezar a alimentarnos de nuevo conocimiento e ir explorando también en todas estas líneas que están saliendo. Muy bien, muchas gracias. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.